Hasta 15.000 dólares por persona cobraban a estos sujetos que prometían a los salvadoreños llevarlos de manera ilegal a Estados Unidos. Por ello, los conocidos como coyotes realizaban diferentes funciones, algunos como guías, otros albergaban a las víctimas y las trasladaban a puntos ciegos de la frontera, según la Fiscalía General de la República, por lo que giró 15 órdenes de captura contra esta estructura dedicada al tráfico de personas. Entre los involucrados se encuentran tres agentes de la Policía Nacional Civil. Era de acuerdo a cómo querían el viaje, unos eran que se iban en vehículo o en autobús de San Salvador hacia Guatemala y desde ahí los llevaban hasta México y de México los llevaban hasta la frontera en avión. El operativo se desarrolló en San Miguel, Usulután y San Salvador, donde se incautó como evidencia 8.300 dólares en efectivo, armas de fuego, municiones, computadoras portátiles y diferentes tipos de documentos que falsificaron o alteraron para su beneficio. Además, se han decomisado cuatro vehículos y 11 teléfonos, según la Fiscalía. Es una investigación que se inició en el año 2022 y finalizó en el mes de abril del 2023. De ahí, de todas las diligencias que se realizaron, se logró establecer los dos delitos que ya les mencioné y se lograron hacer o girar más bien 15 órdenes administrativas por los delitos de tráfico de personas y agrupaciones ilícitas. Según la investigación, son 20 personas las que buscaban emigrar ilegalmente hacia Estados Unidos, donde enfrentan un peligroso camino, ya que estos sujetos abandonan a las personas en zonas de riesgo, donde se exponen a robos, violaciones, entre otros delitos, y muchos han muerto en el intento por llegar al país norteamericano. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.